que las personas que trabajan en Lomas de Angelópolis otra vez se quedaron sin transporte para poder ingresar a laborar a los distintos clúster y fraccionamientos de esta zona habitacional y residencial. La Secretaría de Movilidad y Transporte y la Policía del Estado del Municipio y la del Municipio de San Andrés Cholula llevaron a cabo un operativo en la entrada de Lomas con el fin de detectar y retirar a las decenas de taxis colectivos pirata que entran a Lomas sin permiso. Esto tomó por sorpresa a los empleados ya que aseguraron que ayer todo estaba normal en orden y que hoy martes al llegar ya no tenían transporte para llegar hasta sus clústeres. Y fíjese que hay una distancia que puede ser de hasta cinco kilómetros desde el principal acceso de Lomas de Angelópolis hasta los clústeres que se encuentran al fondo de este desarrollo habitacional. El problema no es que sean retiradas las unidades pirata, el problema es que no hay un transporte público ni manejado por Lomas de Angelópolis. Lo había pero a Lomas se le hacía muy caro y dejó de pagar esa relación que tenía con Estrella Roja. Así es que bueno hoy finalmente quienes están pasando un problema severo son los hombres de la construcción, las trabajadoras del hogar, quienes laboran en sonata, quienes laboran de alguna forma u otra en Lomas de Angelópolis. No sabemos, el lunes todavía estaban ahí los colectivos y están ahorita las patrullas, ya está, hablé que vamos a llegar tarde, mire cuánta gente. Es que la verdad no hay transporte para entrar a Lomas y los colectivos a nosotros nos solucionan todo. No, no nos avisaron nada, yo vengo lunes, miércoles y viernes y pues el lunes estaba todo normal y ya ahorita pues no hay ni cómo transportar, pero bueno para irse al trabajo. Solamente caminando. Solamente caminando, pero pues imagínense, vamos a llegar como en una hora o más.